¿Qué tal amigos de CNR Noticias? Estamos desde la colonia Plan Libertador aquí en Rosarito atendiendo denuncias ciudadanas. Como saben, nosotros no somos buenos ni malos reporteros, simplemente somos reporteros. Y puedes hacernos la denuncia y nosotros nos acercamos hasta donde tú estés. Así que no olvides mandarnos un mensaje a CNR Noticias, a Raúl Rodríguez aquí en Rosarito. Y bueno, estamos el día de hoy en Plan Libertador porque ¿qué creen? ¿Después de la tormenta? Pues viene la calma, ¿no? ¿Pero cuál calma? La calma que normalmente vivimos en Rosarito y es por eso que nos vinimos a Plan Libertador. Justamente estamos a un costado de la famosa Escuela Secundaria Número 7. ¿Y cuál es la denuncia? Pues pueden ver que aquí atrás tenemos lo que es el sobre ruedas y a los costados tenemos unos vehículos. Pero nos llama muchísimo la atención de estos vehículos es que en este sitio, el cual ya los muchachos, jóvenes y niños empiezan a ir a la escuela, pues no tienen por dónde andar. Se están invirtiendo millones de pesos en circulación en las avenidas principales, en infraestructuras como Arcos o en algunos otros lugares, pero se olvidan de los niños. Y es que en Rosarito estamos ya al regreso a clases. Y bueno, algo que vemos aquí en esta calle, calle Loreto de Plan Libertador, es que no hay banquetas. ¿Vieron? Casi me atropella el autobús porque efectivamente no hay por dónde caminar. Aquí podemos ver que las banquetas que se encuentran es pura tierra. Y pues imagínate, al niño le compra sus zapatos para el regreso a clases, su mochila nueva, su pantalón. Y ellos tienen que pasar por toda esta terracería, por todo este lodo, se manchan, llegan a la escuela sucios. El perfecto los regaña, regresan a su casa, los regañan. El día siguiente, ¿qué te van a decir? Ma, pa, no quiero ir a la escuela. Entonces, yo los invito a que denunciemos y que aquí, en la calle Loreto, así como las otras calles en paralelo del Plan Libertador, pues están estos lugares que no hay banquetas, están llenos de tierra. Y bueno, hacer un llamado a las autoridades para que vengan a atender esta denuncia de los ciudadanos que se preparan para el regreso a clases. Les recuerdo que seguimos en esta crónica urbana, desde la calle Loreto, en Plan Libertador. Para CNR Noticias, yo soy Raúl Rodríguez.